hola amigos como andamos espero se encuentren bien vamos a estar aquí tocando algo al ritmo de chilenita yo ya pronombre sabor a costa, sabor a mi linda costa así que vamos a ver que tal nos queda este rolo no algo ahí para zapatear, creo que se va a zapatear desde casita ya saben un saludito para toda esa gente que nos está mirando a través del facebook y no olviden compartir el video, dejar por ahí una manita arriba y pues vamos a darle a ver que tal nos queda esta cancioncita un saludo 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 un saludo